Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la pérdida del olfato, principalmente de la pérdida del gusto. Hay gente que, pues es una vista, es una señal, es un síntoma que nos está, pues ya comunicando, de que algo está sucediendo. Porque, pues, poca importancia le damos, así decimos. No percibo los olores, no los distingo. En sí ya es un problema, porque no vamos a distinguir entonces cuando un alimento, pues no está bien preparado, no está en buen estado, buenas circunstancias. Entonces, nos protege el olfato en ese sentido. Percibimos que algo está echado a perder y entonces ya no lo comemos. Causa náusea, repulsión. Si no tenemos el olfato, pues no distinguimos. Podemos ingerir un alimento que esté descompuesto. O también, pues, para percibir del entorno peligros, por ejemplo, gases, ¿no?, que estén escapando de alguna fuente, que son tóxicos, venenosos. Bueno, sí, es una muy buena herramienta el olfato, claro que sí. Y al gusto también. Este sentido del gusto, pues, nos permite detectar si lo que estamos consumiendo, pues, le es agradable o no le es agradable. Es muy agresivo, está muy picoso. Muy cáustico. Bueno. Es como un control de calidad, ¿no? Si no percibimos el gusto, pues, ya tenemos un problema que hay que atender. Porque este sentido, pues, no se puede desactivar. Y el olfato tampoco, nada más porque sí. Claro, a veces amanecemos con un sabor muy desagradable en la boca. La boca muy pastosa. Decimos, todo me sabe como cartón, me sabe desabrido. Y claro que pensamos, algo está mal. Ya no estoy percibiendo bien los sabores y aparte hay presencia de mucha flema en mi garganta, en mi boca. O en mi nariz también. Entonces, pues, ya nos ponemos a buscar indicios de qué puede ser lo que nos está pasando. Y encontramos, claro, que tenemos una infección, que puede ser de cualquier índole, ¿no? Pero puede ser viral, bacterial, fúngica. Puede ser una alteración orgánica, por ejemplo, del sistema hepatobiliar. Tobiliar. Entonces nos llega la señal, nos llega el aviso. Y qué bueno que a veces llega antes, ¿no? A veces ya cuando la infección está, pues, en curso, entonces vienen más síntomas. Combatimos la infección. Logramos salir adelante con nuestros tratamientos. Pero después nos queda lo mismo, ¿no? Y puede durar hasta meses. Si dura días, qué bien. Desaparece, va menguando, ¿no? Disminuyendo. Ese tipo de padecimiento, ¿no? Prega del olfato, se llama nosmia. Prega del gusto, disgeusia. Entonces decía yo que pasan desapercibidos estos dos puntos importantes a observar en nuestra salud. Porque puede ser una infección viral y eso hoy en día es tremendamente difícil de atender. Hay mucha saturación en los lugares donde atienden. O puede uno reinfectarse. O si no es algo que sea infección viral, pues puede uno acercarse a zonas de mucho riesgo. Pero podemos atenderlo con plantas, sí, fíjense. Podemos atenderlo con plantas porque hay plantas que tienen estas acciones terapéuticas que, pues no comúnmente hablamos. Se llama antihipósmicas, aquellas que van a combatir la falta de olfato, ¿no? También tenemos plantas antihipogeusicas, que son las que combaten la falta de sabor, la falta de gusto. Que no distingue uno nada al comerlo. Es la expresión, ¿no? No, no me se vea nada. O bien nos dicen las personas que no detectas este olor. Traes demasiado perfume. No, yo no lo distingo. Bueno, pues habrá que estar alertas. Porque son señales. Aparte es muy incómodo, ¿no? Aparte es peligroso. No tiene estos sentidos de uso común. En todo momento, pues, nos mantienen alertas. No los apreciamos tanto porque, pues siempre están bien. Pocas veces están mal, pero cuando están mal, vamos a aplicarnos a ver de qué se trata. No hay que esperar a que, ah, pues luego me regresa. Pero si es un síntoma, que nos está avisando que es una infección. Y si esto es viral, pues, directamente, que es más común, ¿eh? Y por qué razón vamos a explicarlo. Pero es que penetra el virus a la célula. O sea, es la manera en que trae una llave llamada proteína. Bueno, vamos a buscar la manera fácil de explicarlo. Entonces, esa proteína, que es una llave, digamos, entre comillas, abre una cerradura que es otra proteína y ya penetra. Y ya se protege con la misma membrana celular. O sea, la situación es de que penetran las células. Es la manera en que se replica, ¿no? Se multiplica y la evasión en el tipo de casos. Las infecciones son tremendamente agresivas y rápidas. Se aposentan en poquitos días. Bueno, pero antes de eso, y esto es muy importante, ¿no? Pues hay que recordar que en la nariz, en la boca, vamos a la nariz. Tenemos células. Por ahí entran los virus, ¿no? Primer contacto. Pues la nariz. Entonces, el techo de las fosas nasales está tapizado de epitelio olfatorio. Que le da este atributo de poder distinguir aromas. Entonces, un tejido, este epitelio olfatorio, formado por tres tipos de células. Las llamadas células basales. Neuronas sensitivas olfatorias. Se están cambiando, ¿no? Y células de soporte. Bueno, como la infección empieza en este punto de contacto del medio ambiente, decimos de un estornudo, bueno, pues sencillamente flotan, ¿no? A lo mejor tienen un tiempo de caída o cierta distancia de caída, pero por lo pronto, si viene una corriente de aire, ya no cayeron tan cerquita al suelo, sino que pueden ser ocho o diez metros, no sé, según el ámbito en el cual estemos en ese momento. Bueno, entonces, por ahí penetra. Claro, una vez que penetran por las células olfatorias, las células de la nariz, del recubrimiento interno, pues ya se afectó su función. Bueno, ya no percibimos los olores. ¿Qué decimos? Bueno, a ver si lo recupero. Pero no. Aquí es el momento de atender. De que si ya es un síntoma, que esta función se haya desactivado, ahí está presente quizás un microorganismo patógeno que puede causar daño. ¿Verdad? Porque penetra a los pulmones, a la sangre y a todas partes. Pues de ahí ya se encarrera. Esa es la razón por la cual habrá que estar atentos. ¿Y solo soñarlo cuánto? Pues rápido, porque si no, mientras más esté ahí, más se va a hacer fuerte. Va a colonizar más rápido. Ahí podemos atajarlo. En el rural hay varios recursos, ¿eh? Cuando la gente pierde ese tipo de sensibilidad, por ejemplo, para la nariz. ¿Qué hacemos de inmediato? Pues utilizar aceites esenciales. Ya no percibo los olores, pero aparte tengo las molestias de que empiezo con la tosecita, dolor de cabeza, mis ojos están inflamados, hay botagamiento en mi cara. No sé, cualquiera de ellos o dos, tres, ¿no? De todas maneras son síntomas. Utilizo, por ejemplo, el aceite de polio. Inmediatamente coloco las gotas en mi nariz. Hay disoluciones propias para la nariz, ¿no? Que no estén tan fuertes. Que sea tolerable y que sea eficiente. Entonces coloco en mi nariz uno o dos gotas. Entonces, de inmediato va a tratar de meter freno, de dar un alto total a ese tipo de infección que se está incubando. Está ahí brotando. Después, pues se va a propagar más al interior de nuestro cuerpo, de nuestra sangre y a saber de dónde, ¿no? Hoy en día, pues hay virus creados o de reciente aparición a saber mientras se investiga. Ya tenemos que estar alertas. Si son creados, así hay rumores. O bien, si son de reciente aparición, o sea, o son una novedad, su comportamiento aún no está bien explicado. Pero sin embargo, el proceso que estoy platicando, pues en herbolaria siempre se ha tenido presente, ¿no? El contacto con la infección, con el virus, en la nariz, falta de olfato. Ahora, también es falta de gusto. Porque también entran los virus. Por la boca. Cuando platicamos, cuando... Pues no sé, tenemos la boca abierta. Por alguna razón. Pues ya también. Entonces, también ahí, el virus hace lo suyo, pero en las células gustativas. Por eso no percibimos. Por eso, generalmente, las personas se quejan de las dos fallas. En el olfato y en el gusto. En ese momento, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si no tenemos ya detección de los sabores, pues ya hay que sospechar de que hay alguna infección en curso. ¿Qué hacemos? Utilizamos aceites esenciales. Hay preparaciones en herbolaria. La herbolaria tiene milenios, ¿eh? La milenia tiene milenios y siempre ha resuelto problemas de salud. Ha ayudado, se dice. ¿Verdad? La solución de estos problemas con sus recursos, que son eficientes. Hay la historia de los cuatro ladrones que hemos platicado antes. De que utilizaban aceites esenciales para protegerse. Estos rapaces hurtaban las pertenencias de los fallecidos o los infectados mientras estaban postrados. Bueno, pues este aceite que se llama de cuatro ladrones porque eran cuatro los que hacían ese tipo de saqueos allá en la Edad Media. Hace 500 años. Pues hay referencias todavía de universidades que han estudiado estas fórmulas antiguas y las validan científicamente. Una combinación de aceites. Bueno, ¿qué hacemos? Tomamos el aceite de cuatro ladrones o de los ladrones o de los rateros satélites, le llaman, no importa. Según la traducción. Fue en Europa. Bueno, colocamos medio gotero. Hacemos la lengua como cucharita. Ahí dejamos que se vaya absorbiendo. Cerramos la boca. Estamos respirando. Ya está trabajando el aceite atacando, ¿verdad? La infección intracelular de las células gustativas. Pero aparte, pues estamos respirando, estamos llevando nuestros pulmones a nuestra garganta cuando agregamos las gotas por la nariz de poleo en la lengua a la de cuatro ladrones. pues ya tenemos un escurrimiento o una vaporización que combate bien, ¿no? Esta es la manera de recuperar exactamente. Ahora, después a veces la gente dice bueno, yo ya cursé con una infección de X nombre. Muy fuerte. Estuve en el hospital. Ya salí. Ah, qué bien. Felicidades. No, pero ¿qué crees? Que de todas maneras no percibo los olores. No percibo los sabores. Bueno, pues entonces hay que continuar con un tratamiento ahora en este sentido. Y la prevención, pues para que no haya reinfección. Y utilizamos también nuestros recursos que pueden ser muy socorridos de la equinacea y de la quina roja. ¿Por qué estas? Pues son los antivirales, ¿no? O sea, que ya se ha ido o que todavía esté ahí. De todas maneras no pasa nada. Son plantas que tienen una comprobada eficacia para producir interferones. Activarlos. ¿Verdad? Más bien activar. Se llaman activadores del interferón. Bueno, los interferones son antivirales que el cuerpo produce. Entonces, pues ya tenemos ahí un medicamento producido por el mismo cuerpo de gran eficacia comprobada porque pues lo produce el mismo organismo pero necesita un activador. O sea, algo que lo despierte, ¿no? Que fortalezca este tipo de sustancias. Y bueno, pues así vamos a utilizar nuestras plantas para atender ¿verdad? Una situación en la cual pues hay que estar alertas. Hay que estar despiertos. Y sobre todo con buenos recursos. Con los mejores, ¿no? Entonces, pues habrá que utilizar estas acciones terapéuticas que pues llega el momento en que hay que utilizarlas pero están ahí listas para ser empleadas de manera muy eficiente. Antihipósmicos y antihipogeusicos. o sea, para recuperar que el sentido del olfato y el sentido del gusto pero también no habrá que descuidar que siendo síntomas habrá que atender la raíz del problema la raíz principal lo que subyace que puede ser una infección viral. bien, vamos al corte y regresamos. Bien, pues estamos platicando de cómo atender pues cuando ya no percibimos los aromas el sentido del olfato está adormecido no tiene funcionalidad no detecta nada. Bueno, pues ya vimos algunas soluciones pero también tenemos que ver qué plantas van a atender estratégicamente pues este cuadro porque pues no se está presentando solo entonces tenemos que buscar la manera de pues prever con la fórmula toda la circunstancia completa. que si es una infección bueno de una vez agregamos una planta antiviral o activadores de interferón como hicimos en nuestra charla ¿no? Pero ahora tenemos que buscar también cuando la situación obedece a un problema digestivo problema hepatobiliar viris muy congestionada inflamada puede estar infectada también por bacterias por hongos entonces pues ya el tratamiento tendría que ampliarse ¿no? porque a veces dice la persona pues tengo las dos cosas tengo la tosecita me siento muy fatigado me duele todo el cuerpo como si me vieran apaleado tengo dificultad respiratoria pero también tengo diarrea si no lo decían bueno sistema respiratorio y sistema digestivo no es que ya fue sistémico o sea ya abarcó otros sistemas entonces la fórmula pues debe de tener más recursos es cuando hacemos nuestras fórmulas en base a la percepción de los indicios de lo que tiene la persona como un todo no como una refacción ah le cambiamos le ponemos esta parte nueva y ya no, no pues somos un todo funcionamos una sincronía cósmica entonces hay que ver que otra parte se está viendo afectada porque hay diarrea bueno ¿por qué va a haber diarrea? porque si ya la infección quizá tuvo su inicio a nivel intestinal se apasó de la boca de la nariz ya está incubándose pues en el sistema digestivo en el sistema hepatobiliar entonces de una vez hay que corretear hasta allá ¿verdad? la infección para hacerla sucumbir y es así cuando utilizamos más recursos ¿qué son? realmente recursos que no provocan efectos secundarios pero para el virus sí son aniquilantes pero igual aprovechamos para que la funcionalidad orgánica vamos a tonificar también los órganos para que presenten mayor fortaleza mayor resistencia porque sucumbieron ¿no? quiere decir que el sistema inmune estaba muy abatido muy bajo muy debilucho entonces también hay que utilizar plantas que tengan este propósito ¿no? para que a la siguiente pues topen con hueso como decimos coloquialmente ¿no? no puedan entrar como Juan por su casa sino más bien tengan un freno un alto porque nuestro sistema inmune pues está activo ¿no? está en los suyo protegiendo que no entre ningún virus ninguna bacteria ningún hongo o sea ningún padecimiento sea decía yo sea creado o sea de reciente aparición a saber de todas maneras nuestro cuerpo está preparado para hacer los añicos bien pues menta blanca sería una planta que también podemos utilizar como recurso porque tiene beneficios en varios sistemas sistema respiratorio pues es una planta pectoral que combate infecciones y afecciones propias de las vías respiratorias o sea que tos que asma que bronquitis que tosferina que pulmonía bueno la planta antiséptica por eso son pues algún tipo de germen patógeno o bien alguna debilidad orgánica de alguno de los integrantes que los pulmones que los bronquios bueno pues atacamos bastante bien tonificando y haciendo sucumbir a los gérmenes pero también tiene una actuación la menta a nivel digestivo bueno lo sabemos porque incluso algunos restaurantes dan aunque sean pastillas sintéticas pero de menta no cuando uno saliendo o sea se aseguran de que no te vayas a enfermar saliendo bueno eso es una tradición ¿no? de los restauranteros pero por la menta la menta es una planta muchas personas a veces piensan porque no ha habido contacto con la naturaleza suficiente que la menta solamente es un sabor no es una planta que tiene funciones digestivas para que la comida no te haga daño bueno lo que pasa es que el matar los gérmenes si es que hubo algún gérmen o una mala preparación alimenticia y bueno ya están asegurando de que aun que te la hayas comido pues no te vayas a enfermar por alguna infección en este caso estomacal pues esto es lo que hace nuestra nuestra planta ¿no? tiene más acciones terapéuticas vamos a escuchar ¿verdad? a nuestro asesor invitado del día de hoy que viene de Tulancinco a que nos platique Foylan Juárez está con nosotros adelante bienvenido gracias gracias por la invitación y como siempre es un gusto platicarle acerca del mundo herbolario exactamente de las plantas medicinales en este caso la menta blanca pues es una de las plantas que se presenta muy bien para tratar diversas alteraciones en el uso terapéutico tradicional lo que la gente sabe lo que la gente conoce el motivo de compra por el cual se sigue comercializando grandes cantidades de esta planta pues efectivamente es para tratar los problemas estomacales los problemas intestinales los procesos de activación en el mecanismo de defensa surgen exactamente ahí en la flora intestinal y cuando se pierde pues generalmente nuestro sistema inmunológico empieza a debilitarse y la única forma de activarlo es mejorando los procesos digestivos además porque es la única forma en que pueden ingresar los compuestos curativos los compuestos de reacción a nuestro cuerpo si nosotros tenemos una inflamación tenemos diarrea tenemos estreñimiento siempre lo he dicho podemos consumir 20, 30, 40 litros del mejor preparado pero no vamos a tener el efecto deseado porque nuestro sistema digestivo sigue alterado y entonces no puede absorber todos los compuestos de las plantas medicinales por eso es importante tratar primero el sistema digestivo bajar la inflamación tratar la diarrea quitar el estreñimiento mejorar los procesos de absorción y esto lo podemos hacer con la menta blanca la menta blanca se presenta muy bien para bajar la inflamación intestinal y además el mentol que presenta pues elimina compuestos agresivos como la parasitosis la amebiasis entonces si está atravesando por ese tipo de lesiones pues consuma un té de menta blanca para eliminar los parásitos en este caso pues hace ese efecto de eliminación y con gran con gran resultado bien ¿en qué otros casos podemos utilizarlo? bueno cuando usted tiene mucha fatiga cansancio agotamiento mucha debilidad puede utilizar las hojas de la menta blanca en té tomado y aplicado hay que hacer fomentos ahí en las articulaciones en los músculos en los tendones en los ligamentos ahí donde está el dolor exactamente el dolor muscular pues se elimina completamente haciendo este proceso aquellas personas que tienen dolor de cabeza jaquecas mareos pueden utilizar también las hojas de la menta blanca personas que tienen problemas circulatorios problemas de circulación generalmente aunados a procesos de entumecimiento adormecimiento de las extremidades mucha inflamación en las venas várices puede estar atravesando también por cuadros hemorroidales hemorroides bueno utiliza el té de menta blanca también en baños en baños de asiento para bajar el proceso inflamatorio y además activando el proceso de circulación mejoramos la salud de muchos órganos y tejidos es por eso que se le reconoce a la menta blanca su capacidad para proteger al tejido cardíaco entonces aquellas personas que también están pasando con problemas del corazón pueden utilizar las hojas de la menta blanca entonces mejoramos la circulación protegemos el corazón y además pues evitamos que aparezca una lesión comprometedora en el tejido cardíaco aquellas personas que tienen inflamación intestinal bueno pueden atravesar por cuadros de cólicos muchas náuseas pueden regular también el vómito tomando la menta blanca exactamente es una de las plantas que se pueden utilizar para evitar que pasen estos procesos de alteración cuando hay una digestión alterada entonces puedo utilizarlo con tanta confianza mencionas muy bien acerca de utilizar las hojas de la menta blanca en procesos de alteraciones en las vías respiratorias exactamente cuando hay infecciones repetitivas ya sea por gripe catarro tosas malos brúneos inflamados se pueden utilizar el té el té de la menta blanca y de esta forma pues evitar el grado de alteración con la acumulación de flemas en el tejido bueno en el pecho prácticamente como nosotros lo conocemos como flemas tos con flemas se puede utilizar también las hojas de la menta blanca aquí hay personas que tienen mal aliento exactamente se les recomienda que mastiquen una hojita de menta blanca pero bueno también se puede hacer un té y hacer enjuagues bucales de esta forma vamos a matar las bacterias que están provocando la halitosis o la presencia del mal aliento ahí tenemos otro beneficio también de la menta blanca aquí hay personas que tienen mucha fatiga mucho cansancio pero mental también físico se puede utilizar ya le mencionaba que se puede utilizar para las personas que tienen cansancio pero el cansancio mental también se presenta cuando empezamos a presentar pérdida de memoria entonces podemos incrementar la captación o la recaptación de la información en los tejidos neurocerebrales consumiendo el té de la menta blanca entonces ahí tenemos otro beneficio más de esta planta y sobre todo en las mujeres durante el proceso de lactancia puede incrementar la capacidad de producción de leche materna entonces es una de las plantas que se aconseja consumirlo exactamente durante la lactancia consúmalo con toda confianza además le va a ayudar a relajar por su proceso aromático ayuda a relajar el sistema nervioso aquellas personas que tienen ansiedad miedos estados intranquilos o incluso están atravesando por procesos de depresión pueden utilizar con toda confianza el té de la menta blanca entonces ahí tenemos los beneficios de la menta blanca que es personas que quieran tratar cuadros alérgicos también pueden utilizar la menta blanca lo puede utilizar después de consumir algún alimento pesado para quitar el mal sabor que deja en la boca y también podemos utilizarlo en forma de inhalaciones sobre todo si hay obstrucción de las vías respiratorias hacemos un test teniendo el cuidado adecuado de no quemarnos hacemos casita con una toalla y respiramos el vapor respiramos el vapor y de esa forma vamos a destapar las vías respiratorias puede ser que tengamos un proceso de secreción mucosa abundante nos espante deje que salga todo el moco y de esa forma vamos a limpiar las vías aéreas Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos damos los números telefónicos para que nos llame para que podamos elaborar sus fórmulas adecuadamente para que las utilice pronto para que resuelva sus problemas de salud a través de las plantas medicinales y de los suplementos bueno también le recordamos que es importante que nos proporcionen un correo para enviarle a ese correo la fórmula que nos está solicitando para hacerlo más rápido y bien sobre todo que bien llegue bien la fórmula bien nuestras fórmulas que elaboramos y que mencionamos aquí en la radio en el transcurso de nuestros programas bueno las colocamos ahí en nuestra página para que usted de ahí pueda disponer de ellas tanto para sí misma como para compartirlas está ahí en nuestra página la fórmula de todos los días con la ventaja de que además si gusta y le queda bien pues las puede adquirir para que se las entreguen hasta las puertas de su hogar directamente para que no salga si es que no lo desea bueno pues entonces la página para que usted la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx puede comunicarse por twitter también arroba la voz que un bajo del ángel por facebook el ángel de tu salud de mexico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en chalco estado de mexico avenida cuctemo 36 poniente zona centro entre calle riba palacio y calle palma frente al banco hsbc en chalco el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en texcoco tienda autorizada a texcoco estado de mexico texcoco está ubicada nicolás bravo 214 colonia centro entre fray serbando no fray pedro de gante corrijo entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral frente a copel en texcoco en texcoco el teléfono 59 56 88 67 76 en zumpango estado de mexico tienda autorizada en plaza juan el número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mini jose maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción teléfono en zumpango 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en tulancingo hidalgo tienda autorizada en tulancingo hidalgo en calle primero de mayo 212 letra b altos 3 entre las calles manuel fernando soto y cuauhtémoc cerca del banco santander teléfono en tulancingo hidalgo 01775 clave helada número 974 23 57 974 23 57 tienda autorizada en villa nicolás romero calle niños héroes sin número entre avenida 16 de septiembre y cerrada de niños héroes para mayor referencia cerca de telmex frente a los muebles rústicos colonia hidalgo teléfono 1660 01 19 1660 01 19 centro de asesoría herbolaria en pachuca hidalgo calle boulevard rojo gómez número 111 colonia de cuesco primer piso a cuadro y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera teléfono 01771 clave helada número 719 9790 719 9790 línea de ayuda herbolaria que antes que no puede salir de casa pues asesoría herbolaria vía telefónica con entrega de plantas a domicilio directamente hasta las puertas de su hogar en cualquier parte de la república donde viva teléfono 5764 5950 5764 5950 horario de 9 de la mañana 7 de la noche de lunes a sábado bien continuamos ahora si vamos a elaborar nuestra fórmula una fórmula para atender pues ya vimos de pronto se va se aleja el sentido del gusto el sentido del olfato y bueno hay que estar atentos porque son avisos son síntomas y signos que hay que hacerles caso porque pues anosmia así se llama y disgeusia anosmia es falta de olfato disgeusia falta el sentido del gusto bueno entonces la mayoría de las personas con anosmia pueden reconocer sustancias saladas dulces ácidas y amargas pero no pueden describir la diferencia entre sabores especificos la capacidad de distinguir los sabores en realidad depende del olfato y no de los receptores del gusto están en la lengua por lo tanto por lo tanto las personas con anosmia a menudo se lamentan de haber perdido el sentido del gusto y de no disfrutar de la comida bueno ya vimos algunas soluciones vamos a hacer nuestra fórmula pero aquí considerando no otros aspectos lo que subyace puede ser una infección viral que puede ser un problema patodigestivo un problema digestivo nada más problema pectoral bueno pues vamos a abarcar porque pues no vamos a a no utilizar nuestros recursos que son tan buenos tan excelentes bien vamos a anotando ya utilizamos la fórmula primero de hierbas plantas ajalte y la de trompillo angélica mexicana stevia cachanes menta blanca nuevamente ajalte y la de trompillo angélica mexicana stevia cachanes menta blanca si se fijan pues no necesita azúcar lleva stevia ya tiene el dulcante natural porque también pues no podemos estar consumiendo azúcar cuando tenemos falta del sentido del gusto porque pues agrede entonces utilizamos de una vez el dulcante natural que es la stevia la hojita en polvito y hacemos la combinación para tener nuestro tratamiento completo bueno ahora con cápsulas cisteína con coral japonés arcilla verde borraja con prímula árgula con potasio nuevamente cisteína con coral arcilla verde borraja con prímula árgula con potasio de las cápsulas son adecadas y las cápsulas se toman antes de cada alimento y bueno también podemos utilizar adicionalmente ampolletas ingeribles vamos a utilizar la que lleva NIM y YACON NIM y YACON una diaria en las mañanas y con eso tenemos un tratamiento muy completo muy eficiente bueno entonces vamos ahora a contestar las llamadas telefónicas vamos a dar fórmulas iniciamos buenos días con quien hablo buenos días con María Guadalupe María Guadalupe tus órdenes en que te ayudo yo quisiera una fórmula para mi mamá si que edad tiene ella ella tiene 60 años 60 años si cuanto pesa este pesa 40 kilos 40 kilos y su estatura 1.40 1.40 que le sucede es que ella tiene la glucosa muy alta si ayer se la checamos y salió de 553 demasiado demasiado si este glucosa alta y no ve bien pues ve bien borroso ve borroso si no no este no se si tenga las cataratas o será lo mismo del azúcar de momento puede ser lo mismo hay que bajar la glucosa que más y este el dolor de espalda que no la deja pues si no puede estar ni sentada ni acostada porque le duele mucho su espalda si también le agarra mucho la diarrea diarrea por eso bajó tanto de peso si por eso bueno vamos a atender también la diarrea su carácter como es es calmada es enojona es nerviosa como es a veces se desespera se desespera si como lo manifiesta que es que siento que como que si tuviera depresión bueno ya te entendí que más este también tiene cálculos este en la vesícula ah bueno se explica mucho vamos a tener que empezar por eso también con los cálculos lo que ella lo que ella le entristece pues es no verba se ve bien borroso si a cualquiera ajá y no tiene mucho que empezó así tendrá como un año si se le borró de plan así nomás de repente pues dejó de ver así bien bueno primero vamos a atender lo que es peligroso ahorita que es la glucosa y vamos resolviendo le voy a hacer la fórmula lleva lo siguiente también los los litos las piedras entonces lleva guamis vamos a ir yendo rápido haciendo la fórmula porque así tenemos que partir de una planta como esta que tenga mucho poder bueno entonces anotamos granjel también diente de león y perico también herba ceniza excelente ambrosia bueno vamos a mencionarte las plantas de nuevo primero que nada guamis luego granjel diente de león y perico herba ceniza entonces herba ceniza también anotamos y luego ambrosia mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento hay que estar monitoreando para ir viendo como va bajando la glucosa ya cuando lleva 120 pues ya vamos espaciando más el tratamiento si los va antes de cada alimento después dos veces después una después una diaria ya bueno cápsulas vamos a utilizar cápsulas también entonces utilizamos aceite de semilla de calabaza vamos a utilizar sábila también eso ocurrida siempre beta caroteno con vitamina A cerezo silvestre por lo siguiente aceite de semilla de calabaza sábila beta caroteno con vitamina A cerezo silvestre de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte vamos al cuarto y regresamos bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? hola ¿con quién hablo? gracias buenos días habla Rocío buenos días doctor Rocío ¿qué? Trangel bien a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire le comento que tengo un dolor muy fuerte atrás en la altura de la cintura por donde empieza el coxis si ya es la tercera vez que me da desde el 2016 y no me deja moverme me paraliza no puedo ni respirar porque me duele bastante fui al médico que son los riñones lo que no que es la asiática lo que no que es una lumbargia yo quisiera saber qué es lo que me pasa doctor porque me da este dolor ¿qué más tienes? ¿tienes escalofrío? ¿tienes fiebre? ¿qué tienes? no, nada nada de eso nada ¿cómo te apareció? pues de la nada de la noche a la mañana se amanecí un día ya no me pude levantar ni para ir al baño tengo que pedir ayuda que me lleven ¿estás inflamada? ¿estás hinchada? cualquier cosa que como me inflama el estómago el vientre pero bastante como si estuviera embarazada ¿qué edad tienes? 50 años ¿cuánto pesas? peso 60 59 kilos 59 y tu estatura 151 151 bueno ¿qué otro síntoma tienes? pues de ese dolor nada más y ocasionalmente se me llegan a dormir las manos se me adormecen se me entumen ocasionalmente se me llega a bajar la presión ¿sí? sí pues eso es lo principal y de que se me inflama el vientre con cualquier cosa que como sí lo resolvemos no te preocupes vamos a elaborar nuestra fórmula para que te recuperes ¿por qué me dará el dolor? el sistema digestivo bueno aquí por lo que tú refieres tienes problemas digestivos que te están alterando la absorción de minerales ah al no haber suficientes minerales en tu organismo aparecen los calambres los dolores las molestias estás espástica no mueves bien puestos huesos no me dan calambres doctor no me dan calambres ¿hormigueo? adormecimiento sí, ocasionalmente muy rara vez pero sí pues sí pero son señales hay que atenderlas sí pero sí tienes falta de absorción porque lo estás refiriendo sí doctor vamos a la fórmula lleva lo siguiente anotamos lleva aguehuete utilizamos también trompetilla roja vamos a utilizar raíz de betabel damiola de san luis una planta que se llama santa maría temazagua bueno vamos a acabar con esa inflamación con esta formulación que lleva aguehuete trompetilla roja betabel raíz damiana de san luis santa maría bueno pues son las plantas ahora nos falta el tema es agua anotamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de arbor que toma como agua de uso ahora vamos a utilizar nuestras cápsulas o suplementos aceite de pescado carnitina frángula con treonina cartílago de tiburón nuevamente aceite de pescado carnitina carnitina frángula con treonina cartílago de tiburón una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo doctor buenos días con la señora Alejandra buenos días muchísimas gracias alejandra tus órdenes en que te ayudo que dios le dé más sabiduría que amables muchísimas gracias a usted doctor mire usted dime en que te ayudo tengo peso 50 kilos si mido unos 50 tengo 69 años si mire tengo una circulación muy afectada doctor las venas están muy inflamadas tengo hasta globitos si mi tobillo está negrecido el derecho pero lo que más me da miedo ahorita doctor que tengo la mano y el pie derecho como entumecido si tengo colesterol que más uñas quebradizas colesterol elevado en cuanto que lectura tienes 220 doctor no no está tan elevado hay que atenderlo pero que más tienes tengo resequedad general doctor uñas pelo vagina tengo reseca la piel todo está reseco doctor tengo mi vista está bien mi vista borrosa y mi mancha en el labio superior manchas tipo paño ándele ajá bueno está bien hacemos la fórmula entonces si doctor muchas gracias con gusto utilizamos lo siguiente utilizamos gorongoro hierba del negro ten náhuatl carape capitaneja bambú chino palotaray pues así gorongoro hierba del negro ten náhuatl carape capitaneja bambú chino palotaray bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales y ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor tomarlo como agua de uso bueno vamos a utilizar los suplementos serían los siguientes vamos a utilizar aceite de cocodrilo vamos a utilizar aceite de nopal serpentaria vamos a utilizar también vamos en serpentaria pasto de trigo bueno entonces aceite de cocodrilo aceite de nopal serpentaria pasto de trigo estas cápsulas una de cada una se van a tomar antes de cada alimento me gusta atenderte alejandra bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía froylan juarez muchas gracias por tu participación nos vemos hasta la próxima me despido con una frase de gala dijo así la buena comida es un medicamento sin efectos secundarios hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud